Con el fin de buscar un espacio donde se puedan desarrollar las diversas disciplinas deportivas del Cantón de Poaz y con una meta a largo plazo, dio inicio el diseño del bosquejo de lo que podría ser la construcción de un gimnasio. Noticias Occidente conversó con Alejandro Chacón, presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la Zona, quien nos comentó sobre este proyecto. No estamos hablando de lo que en otras ocasiones se ha visualizado como es un gran gimnasio que también sirva incluso para otro tipo de situaciones, por ejemplo, albergue en caso de emergencias, sino lo que estamos proponiendo, estamos visualizando es el tema de un gimnasio pequeño, digamos muy modesto, con un techado, pero que sin embargo respondería a las necesidades que se encuentran actualmente ahora y que también vendría a solventar de momento, digamos, toda esa proyección que existe con esas disciplinas, entre tanto, eventualmente las autoridades municipales o las que correspondan cumplan con la proyección que muchas veces han planteado de un gran gimnasio para Poaz. Esta estructura tendría un valor de más de 20 millones de colones y se lograría con la unión de instituciones como la municipalidad y la empresa privada. La idea surge a partir de la misma necesidad que vemos en el cantón de la carencia de espacios, surge a partir de la preocupación de las disciplinas que ya había mencionado. Fútbol sala tiene que pagar grandes cantidades de dinero en un gimnasio privado para poder entrenar, hay disciplinas que tienen que entrenar en gimnasios sumamente pequeños y que no les da la posibilidad de tener un desarrollo real. Dependería mucho de la organización que se dé, de realmente que nos sumemos, que la gente se involucre al proyecto. No estamos hablando de que sería algo de hoy para mañana, definitivamente este tipo de propuestas no se construyen en un día, no se construyen en un mes. Y entonces ahí pasaría por que los diferentes grupos se unan y podamos trabajar. Yo creo que sería realizable perfectamente en un periodo de uno o dos años.